¿Qué es la Cuenca del Arroyo del Rey? Una de las muestras fue a Rosario, otra fue a Buenos Aires, así que supongo en el transcurso de este mes de julio vamos a tener, yo tengo que viajar a Santa Fe, hablaré con el ingeniero Martín, Carlos Martín y veremos a ver cuáles son los primeros resultados. De cualquier manera, en paralelo estamos haciendo algunos otros trabajos como se hizo el tema del taller de deforestación y el taller de avistaje de aves que entra dentro del proyecto del cuidado de la cuenca del Arroyo del Rey. Lo que sí ustedes tienen estimaciones de que existe contaminación en el arroyo. Sí, pero lo que no sabemos qué es lo que hay, por eso en base a lo que se vaya encontrando en los distintos puntos que hemos tomado, ahí empezaremos a trabajar también creando una suerte de mesa entre el Estado, gestión ambiental, sería una mesa de gestión ambiental entre el Estado y las industrias de la zona, de la región. ¿Cómo viene la coordinación con Avellaneda? Bien, bien, los cursos y los talleres que hemos organizado lo coordinamos con la Secretaría de la Producción de Avellaneda, con el ingeniero Bernardi, yo mantengo un contacto, no digo diario, pero por semana mantengo un contacto con la Secretaría de Medio Ambiente y vamos a ir avanzando en algunos otros temas que tienen que ver con aspectos biológicos, sobre todo en la parte de flora y fauna de la zona del Arroyo, el tema de la itiofauna del Arroyo, a ver cómo está. Así que vamos a ir de a poco avanzando, pero en paso firme. Y aparte, lo otro que es muy importante es que empezamos a medir la calidad de aire de algunas zonas aledañas al Arroyo, pero que a pedido nuestro vamos a extenderlo a algunos otros barrios con un equipamiento que es de última generación, yo creo que ustedes estuvieron el día que los trajeron. Así que vamos a ir formando, haciendo algo, digamos, metódico, que es lo más importante, continuado, que es lo importante, y de ahí ver por dónde vamos a ir avanzando con el tema de las industrias. ¡Gracias!